A tu hermana le gusta el bicho todo, bicho toda la noche Toda la noche, toda la noche Toda la noche, toda la noche A tu chica le gusta la música ahí A tu chica le gusta la música ahí A tu amiga le gusta el bicho todo, a tu hermana le gusta el bicho todo, bicho toda la noche Que no le coja miedo al dembow, mi música ahí La que bombure en el carro, la que bombure en la disco Tu niña le va a estar bajo, pa' que rompa el piso Y rompe la discoteca Y rompe la discoteca De pasa Date un paso De pasa De pasa De pasa De pasa Get drunk, don't percolate Anything you want, for God It's all to let it If I don't shake That thing Bitch And I can't shake That thing Bitch And I better shake That thing Yo Na-na-na-na Join the eyes We've been caught Esta va dedicada A los que toda la noche sueñan Con verme muerto No aguento decirte que Que vuelva a día un mes Esto es perreo